Leo Egner Jensen nació en el año 1912 en Dinamarca. Leo tendría como nombre de luchador Leo Jensen. Leo fue una vez Australian Heavyweight Champion después de ganar el título en el año 1952. Luchó en países como Canadá, Estados Unidos, Australia, entre otros. Y en empresas como ASW, AHS, CSW, se enfrentó a oponentes como Milt Olsen, Gene Blackley, Salvador Flores, Jack Curtis, entre muchos más. Leo era dueño de un gimnasio en Australia donde era entrenador de lucha libre, entrenando luchadores como Kangaroo Kennedy. También una vez retirado fue fisioterapeuta. Leo Egner Jensen falleció en el año 1978.